Hola amigos de KC Tennis, estamos ya en París en la jornada de inicio de este 2018, el Roland Garros. Torneo más importante del mundo sobre arcilla, torneo que nos trae grandes recuerdos por el título de Andrés Gómez. Es una jornada que vamos a analizarla brevemente aquí junto a Dino García, que por primera vez en París, Dino, en Roland Garros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Aquí ya en la noche, básicamente, nueve, en la noche aquí en París todavía luz, ¿no? Y mi primer Roland Garros aquí, KC Tennis, trayendo la noticia del diario, los acontecimientos, primer día, se comienza este Grand Slam los días domingo, ¿no? Así es. Tú sabes que el US Open comienza el lunes, ¿no? El domingo es día de descanso, día de práctica, pero aquí todo comienza el domingo, así que el domingo, primer día de la semana, básicamente, para acá. Sí, hoy un día con sorpresas en primera ronda en Damas, la siembra nueve, la número nueve del mundo. Cuando menos Williams se despidió, quedó eliminada ante la China Wang, que está a 85 del mundo. Claro. Y la otra sorpresa, se puede decir, es la derrota en sets corridos de la campeona rindante, Yirena Oztapenko, ¿no? El año pasado llegó como una jugadora no programada, de las favoritas, llegó a la final y se bajó a Alep, pero en esta ocasión parece que los nervios, parece que la presión la consumió, ¿ah? Claro que sí, y también que nunca la había ganado esta rusa con la que se enfrentó, pues ya venía dos partidos jugados contra ella y perdió, y creo que también eso pasó factura, ¿no? Pagó factura por eso y los nervios de regresar con la presión de tratar de avanzar y quizás llegar a la final, quizás las preguntas eran a la final, todo era a la final. Y ella misma en la conferencia de prensa decía, no, tengo que primero jugar el primer partido, el otro después, después pensar en aquello. Y creo que eso, eso le afectó también. Bueno, y una jornada donde hubo protagonismo de sudamericanos, el duelo entre jugadores de esa región, de nuestra región, le ganó del Bon Isabelucci, ¿no? En cuatro sets, lamentablemente perdió Nicolás Yarri, el chileno, en cinco sets, ante Donaldson, habíamos hablado que el cuadro, el sorteo, había sido un poco benigno para él, pero bueno, no aprovechó esa oportunidad, perdió en cinco sets. Y también Guido Andriossi, pasando a la quali, ganó hoy su partido ante Taylor Fritz, su primer partido en Gran Gran que gana Andriossi, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tú sabes, Nico Yarri tuvo una gran oportunidad porque este chico no había ganado ningún partido en Arcilla. Y este es el primer partido que gana en Arcilla en superficie. Qué lástima, ¿no? Es un jugador fuerte, cancha dura, cancha rápida, lo he visto en el US Open, este Donald Donaldson, Jared Donaldson, y pues en el otro lado, Guido Andriossi aprovechó la oportunidad, contundente, avanzó, se fue a cinco sets, estaba arriba y abajo, arriba y abajo, y pues pudo mantenerse, mantener esa racha de tratar de avanzar y lo hizo, lo hizo, vale. Tenemos la programación de mañana, pero antes, indicarles y agradecer a nuestros sponsors, ¿no?, patrocinadores, la Academia Guayaquil Tines Club Gómez Vivere, Surtax, ponemos el mundo en sus manos, Rally Silicona 5 en 1, Hotel Aquamarino de Manta, y también, pues, Guantanamera, pues cuando estés en Nueva York, visita Guantanamera, la octava avenida de la 56 calle, ahí te esperamos, ahí te espera mi amigo Mario Sárate, con el mejor mojito de la comida cubana en Nueva York. La jornada de este lunes 28 empieza a las 11 de la mañana de acá de París, 4 de la mañana del Ecuador Continental, arranca Kivituba contra la Paraguaya, C.P. de Roy, después juega también, jugará Dutra Silva contra Jokoi, Collins contra Bosniaki, y el cuarto turno va Nadal ante Boleli, un lucky loser, ¿no?, más o menos a 11, 11 y media de la mañana del Ecuador estará jugando Rafael Nadal en busca de la corona número 11 en París. Así que una jornada intensa, que se va a jugar hasta en 18 canchas. Guay, sí, van a gustar todas las canchas. Hoy día no se utilizaron todas, te digo, ¿no?, pero mañana va a estar esto a full, mucha más gente, mucho más público, y vimos bastante público aquí. Sí, mañana va a haber más, obviamente, con lo de Nadal. Bueno, estamos llegando al final de este reporte, el primero, en el día a día que hacemos desde Roland Arroz, Dino, mañana con más novedades y lo que ocurra con el campeón Nadal de cómo le irá en segundo ante Boleli, ¿ok? La décima, quizás la onceava, pues no lo... Puede ser. Puede ser, puede ser, porque la manera como ha venido jugando, buena racha, como él se siente en este torneo, que básicamente le tienen que cambiar el nombre de él, yo creo, eventualmente. Pues así es, y esperamos una gran jornada así. Así que nos vemos. Será hasta mañana, en otro contacto. Paso bien, chao. Chao.